Muy bien, todas las cámaras filmadoras se van a encargar de checar todos los detalles de lo que va a suceder en esta gran jugada aquí en el centro de convenciones porque estamos de fiesta compadre, adelante Bienvenidos amigos, vamos a soltar la presentación mojica, los jinetes ya verdad, ya vienen en el camino, ya está por ahí César El equipo de Rancho Miradores, los balseños de corazón, muy bien, pues bueno parece que estamos completitos todos los jinetes ganaderos ya hubo lectura a la vista de todos los jinetes, así que bueno pues ahora viene el hombre bueno, vamos a pedirle adiós a nuestro señor que esta noche nos ilumine, vamos a pedirles de la manera más atenta y amable si nos pueden acompañar a lanzar una plegaria nos quitamos el sombrero o gorra que tengan sobre su cabeza para pedirle adiós a nuestro señor por respeto de credo que nos ilumine en esta noche Territorio Vaquero las pasadas las pasadas las pasadas pues ya han sido las pasadas el pero logistas en la puta y ¡Vamos a Salomarri! ¡Hola César! ¡Hola César! ¡Un paliente! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a César! ¡Vamos a César! ¡Vamos a César! ¡Se lo quería... ¡Cuidado! ¡No se le pinta el cerro! ¡Se lo querían llegar! ¡Vamos, viu! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a continuar! ¡Caballeros, tengo un saludo para mi compa, Josué Masilio! Saludos a mi compa, Josuelo Asilio Playera roja, allá para mi compa El Colima, para mi compa El Cera, para mi amigo Nico Fronteras Kilómetros Y llegamos a la fuerte Se llama Pájaro Amorado Cuidado Chabarito Cuidado Chabarito Cuidado la magia Cuidado de aquel lado Cuidado 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 Es empujada Esaリna Acabada Un開chado Sabado de acuerdo Bueno, esperado decorated Cuidado Un manero Y el que el Tacho Suiver Para la bola Para la bola Paola Este es el chaval chifancinco tirando fijamente ¡Cuidado, cuidado! O Acachatlan Acachatlan La clochya Hacia cuida I aparezco situation Y el bono equipo que había adolphado Y el bono equipo que había encantado Y el winner, nos vamos a poder a las canarias ¡Venga el aplauso! 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 ¡Si Señor! ¡Loro! Ahí está Ahí está ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Ahí está la jugada de pelotas! ¡Lleva el viento! ¡Lleva el viento! ¡Se da la vuelta! ¡Lleva la bonita! ¡Al centro como debe ser! ¡Lleva el viento! ¡Al peligro! ¡Ayúdala! ¡Se atreó! ¡Se atreó! ¡Se atreó! ¡Lleva el viento de la mano! ¡Ay, ay, ay! ¡No está destrozando! ¡Aviéntate Barbie! ¡Ay! ¡Hijo de la vallada! ¡Cuidado! 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 ¡A toda la raza que está allá en la Unión Americana de los Tepas y yo! ¡Sebastia dice! ¡El bandido de amor! ¡El muchacho dice! ¡Y a todos los cabalgantes! ¡Allá con los amigos! ¡Lleva el viento! ¡Saludos! ¡El calor en su punto! ¡El cariño en su punto! ¡La chilecachapa! ¡La chilecachapa en su punto! ¡Piedro! ¡Fuelta! 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 ¡ ¡Crébatelo, mi reina! ¡Se brindió la placa! ¡Se brindió la placa! ¡Se brindió la placa! ¡Ahí está! ¡La campeonísima! ¡Eres gracias a tu pasión y a mi rato para más de malas! ¡Mi corazón de más de malas, mi corazón de más malas! ¡Para ti yo no insistía y no rense ni nadie más! ¡Para ti yo no insistía y no rense ni nadie más! presenten compadre el amigo Basilio Mauricio en su presencia ¡Venos son y se me dice! ¡Cuánto! ¡Mais Maizón! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Se fue el Chote! ¡Se fue el Chote! ¡Se fue el Chote de Acapulco! ¡Lo toqueamos! ¡Es el Mike Maizón! ¡Soy bien, esta es! ¡Soy yo, compadre! ¡Soy yo, en mi brazo! ¡Main Maizón! ¡Main Maizón! ¡Main Maizón! ¡Main Maizón! ¡Main Maizón! ¡Sale, compañeros! ¡Los te van a chevales! ¡Dice! ¡La Guarecita Chilacachapo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡No hay para dónde darle! ¡Ese hombre fijando la mirada a los lobos! ¡Fuerda! 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 ¡Soliendo limpiacita de este máscaro! ¡Meteando la cintura en el campo de Santa Bernal! ¡Fue el sombrero! ¡Fue el sombrero! ¡Fue el sombrero! ¡Ven sigue! ¡No flujó tantito! ¡Ven de arriba todavía! ¡Ya va pegado! ¡Pero se acomoda! ¡Dngasiado! ¡Aye! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se puede! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Está empalado en el campo! ¡Está empalado su ochilito! ¡Cuidado! 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 Parar el enano ¡Ganó Guerrero! ¡Se llama Señor Face! ¡Se llama Señor Face! ¡Dame un corazón! ¡Y es Panteño! ¡Eso! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Mira más! ¡Aquí está la juguera! ¡Se van las vueltas! ¡Es de todo llamado sueño americano! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo puto en la bicha de Acapulco! ¡Oh! ¡Con este embarazo que se fue a las vueltas! ¡Allí estuvieron los barceños! ¡Allí estuvieron los reyes de los torneos! ¡Sí, Señor! ¡Rancho Milamare!